Pablo, por último, dejarle un mensaje a los chicos de años, yo creo que una de las cosas por las que tuviste acá también es para dejar un mensaje motivacional. A través del mismo diario dejarle un mensaje a ellos para que luchen por su sueño en el básquetbol también, o en el deporte en general. Voy a dejar una frase que siempre me ha dicho mi papá, que es, uno se pone en su propio techo. ¿Tú sientes que eso conjuga todo? No, conjuga todo, que tú te pones tus límites, tú sabes hasta dónde puedes llegar, tú sabes si puedes dar más o menos, si vas a pasar tu ping, entonces todo depende de ti.